Tienes toda la maldita razón Buena idea, ¿eh? ¿Qué sucedió, güey? No digas mamadas, ¿eh? Uff, qué buena pregunta, ¿eh? Bueno, esto se pone interesante No es lo que esperaba, pero estoy satisfecho Me impresionas Tus padres deben estar muy orgullosos Al toque, mi rey ¿No te parece eso curioso? Sí, gracias, ¿no? Todavía creo que conocí a mi Me atrapaste Si es cine Explícate, no entiendo No digas eso papu No digas No digas No digas No digas Sin 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 Si Si Tienes alguna idea No, en serio No me diga Nunca me lo hubiera imaginado Un clásico ¿Cómo llegamos a esta conversación? ¿Este que te 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 que Hi頭さんとイリド君は何ともないの Tadの仲のいい友達なの ¿Suelto? ¿Suelto? 私と瑞翔君は誰よりも仲良しってだけです シャライ格好して恋愛の男 これだから陽気は苦手なんですよ 2024 ¿Por qué será? ¡Ah, los misterios de la vida! Joder, qué gran historia, tío. Me emociona a mí todo, macho. Yo solo sé decir de nada. Esto no debería ser posible. Ah, pero todo puede ser posible en un multiverso. ¡Ay, qué miedo! Yo me voy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!